¡Suscríbete al canal! Terapia, yo creo que podría hacer sus cositas Flacel es rápido, To-X aguanta casi todo Aunque sea débil al hielo El único que no va a intervenir evidentemente es un Gabyte Que es débil por cuatro Yo creo que no va a ser muy difícil esto Así que chicos, sin más Vamos a por ello ¿Quieres desafiarme? Será un placer, estaba esperando a alguien digno de mí Pero deja que te diga que soy muy duro de pelear Porque tengo una gran capacidad de concentración No sé con quién me abre Pero a ver, ¿va a tener algo más? No, yo diría que va a tener a Frostlass Probablemente un Weavile Tres Pokémon, tres Pokémon Y no sé qué más podría tener No sé qué más podría tener Pero vamos, con esos tres ya va a dar bien Quizá un Glali En Pokémon, moda, amor Todo es cuestión de concentración Ahora lo verás ¡Prepárate para perder! Bueno, eh, tranquila Vamos a enfrentarnos chicos a la séptima líder de gimnasio Inverna Hola Buenas tardes Cuatro Pokémon Y abre con... Snobber Eh, pues tiene una Snobber Vale, pues de los que he dicho antes Entiendo que el que no tiene es a Glali Y que va a tener a Frostlass A Weavile Y hago más No Hostia, pero Snobber cuela la levada Claro que sí Claro que sí Buen Vale, no es un problema Pero molesta Molesta que vaya cayendo ese daño residual Vale, no me hace canto helado Así que no va a golpearme Snobber fuera Vale, solo me llevo el daño de Granizo Que va a ser un poquito Tampoco es gran cosa Muy bien Siguiente Granizo golpea ahí un poquito Ese daño residual Snizzle No tiene Weavile Tiene Snizzle Digo Digo, nivel 38 Pues puedo hacer a Bocajarro Que me va a bajar las defensas O puedo hacer un puño incremento Que lo va a matar también Que además me va a subir el ataque Uh, vaya Para reducir el Para reducir el daño De un ataque de tipo lucha Pero vamos, que no me ha servido de mucho Porque le meto por cuatro Y le saco doce niveles Vaya Pomaro Sí, la Vaya Pomaro Ha desaparecido Pero la Vaya Pomaro Ha servido de De poco realmente Una pena esa Vaya Pomaro He invernado, una pena Vale, Snizzle Que se ha llevado ese por cuatro Y ahora viene Medicham ¿Cómo? Medicham Medicham ¿Qué random, no? Eh, me parece muy random Medicham Sí, que lucha No sé qué pinta Medicham Pero vale Saco, saco todo X Saco todo X Medicham al 40 Brillo mágico Brillo mágico No sé qué pinta Medicham Brillo mágico Cada una Vale A ver, no sé qué pinta Pero que tampoco Que no me va a suponer un problema No me supone un problema Nadicham Lo que pasa es que me había sorprendido Y para terminar Ahora sí Debe salir a más No El Pokémon característico De Inverna ¿Verdad? ¿Te imaginas cuando ahora saqué Otra cosa rara? No, no, no Es a más No, es a más No, evidentemente Volvemos con Inferry Para el combate Y de un lancella Más Inferry Para acabar con esta Líder de gimnasio Inverna Que no ha supuesto Ningún problema Primero porque le saco mucho nivel Segundo porque Bueno, tampoco Veníamos bien preparados A ver, me ha sorprendido Medicham Pero tenía para hacerle frente Sin problema No más No, igual 42, chicos Lanza llamas para él Son más rápidos No hace ningún ataque De prioridad Y eso no más No, al que le meto 1x4 Se va a ir Al correr Pero ya está Pero ya está No hay más Inferry Para el 51 Y todos contentos Oye, el Inverna Ha perdido Fácil Fácil Ha sido realmente interesante Creo que incluso Te admiro un poco Ah, muchas gracias Inverna Muchas gracias Por esa admiración Vaya, eres increíble Te has ganado mi respeto Tu concentración Y tu voluntad Nos han doblegado Ah, casi lo olvido Tengo que darte esto Sí, ahí está la medalla No sé qué No, pero tiene la medalla Medalla de carámbano Medalla de carámbano La séptima medalla De gimnasio La medalla de tipo hielo De este Sino La medalla de carámbano Te permitirá utilizar 3 parrocas fuera De los combates Mediante la aplicación Movimientos ocultos De poco reloj Ah, y toma esto también Los sellos Y una SMT 72 Que no sé qué tipo de reloj será Canto el agua quizá Alud Vale, Alud Si viene a tu Pokémon El turno en que lo use La potencia del movimiento Se duplica Imagínate la concentración Que hará falta Para usarlo bien Sí, sí Insiste mucho Con la concentración Inverme insiste mucho Alud Que puede prenderlo Un total de 0,5 mil Ya, ya me lo imaginaba Alcel puede prender el granizo ¿Qué sentido tiene eso? ¿Y qué otra mente tengo? Pulimento Esto es Masique Avalancha Avalancha puede prenderlo Drapión Puede prenderlo Gabayt Cuidado Avalancha Avalancha No está tan mal Avalancha Está bastante bien Está bastante bien Oye ¿Qué puede prender El Drapión? Puede prender Treparrocas Puede prender Fuerza Es que fuerza es buen ataque Cuidado Fuerza No se lo enseño A ver Voy a echarle así Un vistacito rápido A ver qué puede prender Porque igual Tengo alguna historia Que puedo enseñarle Puede prender Terratemblor Pero bueno Teniendo a Garchon Bueno Agabai En vistas De ser Garchon Me da un poco igual La Avalancha No está nada mal No puede prender Treparrocas Si puede prender Danza de espada Cuidado Danza de espada Cuidado Una danza de espada Aquí con Drapión Y empezamos aquí Pon, pon, pon Zumbido Zumbido es especial A ver, a ver, a ver Es un vistacito rápido Un vistacito rápido Ladrón Golpe aéreo Puede prender Golpe aéreo Sin más Para tumbarrocas Le he enseñado a la ancha Doble equipo Puede prender Con la sombra Joder Para la mofa Dios soleado Avivar Puede prender No, no puede prender Avivar Pero si da un zapada Tóxico ya lo conoce Vale, ya está No, bueno Yo creo que de momento Se va a quedar con lo que tiene Pero la avalancha La avalancha no es tontería La avalancha no es tontería Lo que pasa es que no sé Si tengo solo una Una MT Y quizá la guardo Quizá la guardo un poco A ver, lo suyo como ataque de tiempo Roca sería roca filada Evidentemente Bueno, eh Chicos Nos vamos a la orilla Agudeza Donde en principio ya no están los del equipo galaxia O si están Me tienen que dejar pasar No sé si combatiendo o qué Snobber Hola Snobber ¿Qué tal? No me he puesto repelente Porque creo que O por si aparece algún bocón Que no haya capturado Que creo que aquí aparece Snobber Aparece Snobber Y poco más Si Snobber No sé si lo he llegado a tomar No ver seguro He curado Ni he curado, ¿verdad? Ni he curado Pero vamos Para lo que me han hecho Tampoco me voy a preocupar Mucha hora yo de curar Vamos a poner a Toque Kiss Que me apetece Es que me apetece, tío Es que Toque Kiss es muy bueno ¿Y tú qué quieres que te cuentas? Los Pokémon de los tres lagos Parecen estar correctados de alguna forma Cuando volvaron el lago de valor Aparece una cueva en medio de este ¿No me habías venido a ver al Pokémon del lago? Seguro que te has hartado De caminar por la nieve Pues sí Me he hartado Pero ya se acabó la nieve Uy, aquí está Ceres ¡Oh, la música del Equipo Galaxia, tío! ¡Oh, buenísima! ¿No os vais a salir con la vuestra El Equipo Galaxia? ¿Cómo? ¿Eso es todo? Tus Pokémon no están mal Pero tú eres bastante débil Me das risa ¿De verdad pensabais Que podrías salvar al Pokémon del lago? ¿Y tú quieres convertirte en campeón? Sigue soñándome, que trefe Uff, fíjate aquí Volvamos a la base de Ciudad Recabelo Espera Conocemos ya, ¿verdad? Sí, nos vimos en Ciudad de Tusta Escúchame bien El Equipo Galaxia está a punto de hacer algo muy importante Que redundará en beneficio para todos Por eso os harías bien en no entrometerte No se te ocurra venir a nosotros Llorando por ningún Pokémon Ni por sandeces parecidas Y tampoco pierdas el tiempo Viniendo en nuestra base de Ciudad Recabelo ¿Ha quedado claro? Ahora, si me disculpas ¿Es real qué? Te han dado por el pelo, eh Vale, lo admito No puedo hacer nada para detener al Equipo Galaxia Este Pokémon Axie estaba sufriendo Ah, Axie es de aquí Uff, no se sabe lo que lo hace Haya, mía Entrenaré y desarrollaré mi fuerza No es una cuestión de ganar a perder Eso no es importante Sencillamente tengo que ser más fuerte Venga Hasta luego, Israel Hasta luego, Israel Que te la has llevado, eh Te la has llevado puesta Bueno, chicos No lo acaban de decir No vamos, evidentemente Y además nos lo está marcando aquí el juego Ve a la base Galaxia Pues sí Vamos A la base Del Equipo Galaxia Igual hay que comprarse ropita, ¿no? Nos compramos ropita A ver, si aquí es un secundario Pero vamos a echar un ojo No sé si tengo dinero Era bastante cara la ropa, eh Era bastante cara la ropa Pero vamos a echar un ojo A ver si podemos comprar algo Entramos en una parte bastante importante Entramos ya casi en En evento del Equipo Galaxia Y evento del legendario Seguido Viene todo seguido Vale Metronomodo, ¿a dónde está? Esto está aquí abajo Que vais, tío No te pierdas Me veo un poco torpe No, esto es el almacén Esto no, no, no Aquí nada, aquí nada Aquí están con la ropa Con la ropa almacenada Y aquí sí que vamos a entrar A por esa No sé A por esas vestimentas A ver, ¿puedo comprar algo? No sé si tengo dinero Ah, sí Sí que tengo Bueno, a ver Sudadera Pikachu Conjunto completo A ver, yo quiero algo Algo guapo, eh Conjunto cibernético A ver No está mal No entiendo No entiendo Por qué esa bolsa tan grande No entiendo por qué Esa bolsa tan grande Que parece las bolsas De espada y escudo Pero no está mal Chaqueta Ibi Chaqueta Vengar Nah, esta no me gusta Las chaquetas de estas No me gustan mucho Conjunto invernal Primaveral Conjunto invernal A ver Tampoco me parecen Tan buenos los diseños Cambiar modelo Ah, hostia Mira, que puedes ver Al pequeño Hostia Tiene su gracia, eh Tiene su gracia A ver, me quedaría Entre el cibernético Y el que lleva La chaqueta de cuero Pero no os creáis Que ninguno Me llama la atención Especialmente Mira, lo voy a comprar Son 120.000, eh Lo voy a comprar Lo voy a comprar Por llevar un atento diferente Pero no os creáis Que tampoco me parece Nada del otro mundo No sé si actualizarán esto Tío, me parece Me parece poco diseño No sé si lo actualizarán Igual después de pasarte La liga O alguna cosa Pero bueno Por lo menos Llevamos un ropaje Diferente, tío Hemos salido ya De las nieves Nos vestimos ya Aquí De gala Fíjate Has visto esas antenas No sé para qué sirven Pero impresionar Sí que me impresionan Eh, impresiones tú Seguro que no te acuerdas de mí Pero a mí no se me va a olvidar Tu cara en la vida Me quitaron a mí Clefairy por tu culpa Y encima mi compañero Decidió dejarlo Y se marchó a casa Es que ni te voy a acerque No sé nada de esa idea De la noción de la que hablas Eso que se te acaba de caer No sabe nada de esta llave Que se te acaba de caer Vale, vale, vale No te preocupes Yo tampoco sé nada Y seguro que ahora Que lo encuentro allí 100% Mira, no ¿Cómo has conseguido entrar? Pues he conseguido entrar Porque se te ha caído la llave Inútil Eh Eh Que tenemos ya 3 parrocas Eh, que tenemos ya 3 parrocas Vamos a coger este objeto ¿Qué es este objeto? No, no sé ¿Qué es esto? Vivare, vivare es para todo Eh Mira, mira, mira Cuando sube vivareto Incenso lento Joder, en serio Sin más Sin más Pero bueno Ahora con el surf Que desbloqueamos hace poco Entre parrocas y tal Podemos acceder a muchas zonas Que no hemos visto Y por ahí habrá objetos interesantes Habrá cositas Seguro Un momento ¿Tienes la llave? Mira, a mí no me interesa Si la tienes o no El guarda de la base de galaxias Quien debe tener la llave del almacén ¿Cómo? ¿Que no estás aquí por eso? Pero sí Si tengo la llave ¿No me dicen nada? No me dice nada Ah, mira Piedra Noche, tío Pues no sé yo Porque pensaba Bueno, Piedra Noche ya Misribus Ya lo siento Yo creo que ya Drapiado, tío Drapiado me ha ganado Drapiado me ha ganado Y eso que apenas lo utilizaba en combate Pero Tiene una pinta muy buena Drapiado Bueno, pues ahora viene Ahora viene el equipo galaxia Aquí a tope Eh Podemos ir con Toequi Sí, vamos a ir con Toequi Es así de inicio Hola Yo cinco años en el equipo galaxia Y aún no me han ascendido Pensaba que me habría que ir Afrenta para ti Esto No Vale, tenemos la llave del almacén Que es la que ha abierto La puerta de antes Pero necesitamos otra llave Para abrir estas puertas ahora Y a esa llave La vamos a conseguir por aquí Hola Ya empiezan estos chicos Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Un entrenador que se ha perdido No, no he perdido Vengo a matarlos a todos Ojalá ¿Me imaginas? Ojo, ojo Mi vestimenta, eh Mi chaquetita de cuero Está como un Golbat No ha sido la mejor elección Todo aquí Mira, mira, mira Mira mi atuendo, eh Con la camiseta de Houndscrow Houndscrow Un Pokémon que mola Houndscrow, eh Quizá cuando haga el Quizá cuando haga la serie De Pokémon Diamante Si le hago el Loki y tal Podría tener un Houndscrow Si me sale para capturar En el bosque metusto Y molaría, eh Molaría un Houndscrow, eh Un Pokémon que me mola Además evoluciona también Con la Piedra de la Noche Que acabamos de conseguir Me parece un Pokémon muy interesante Vale, venga Hasta luego, crack Fiera Chao Vámonos por aquí A ver, por aquí ¿Qué encontramos? Encontramos esto que es Bote de zinc Aquí tengo objetos ocultos y tal No hay nada No hay nada No hay nada Claro, a ver No estamos en una cueva, tío No creo que haya nada por aquí ¡Hola! Eres el primer intruso Que tenemos en nuestra base Sí Y el último Porque voy A hacer que desaparezca Recruta del Equipo Galaxia Te desafía Dustox Esta gente tiene mucho veneno Voy a ir a la toquís, tío Esta gente tiene mucho veneno Como se habla Toquís, ¿qué pasa? Toquís Déjate de saltitos Toquís Y de historias estas De las tuyas Oye, por favor Por favor, te lo pido Todo el pasado Ahí está Cada una Claro que sí Vale, Dustox Enemigos Ha debilitado Y va a tener otro Pokémon más Que va a ser un Beautyfly Quizá No, un Bronzor Bronzor Cambiemos a Inferno Podría sacar a Gabyte Pero No me creo yo a Gabyte Cargándose un terremoto De ese Bronzor Y como no me lo creo Mejor Inferno Le lanzo a llamas Y lo mandamos A su casa Y ya Gabyte Bueno, ya Gabyte Tendrá su momento Lo tendrá Lanzo a llamas Para ese Bronzor Ahí está Aquí que viene Lanzo a llamas Y al Carrer Vale Está el 35 Está el 35 Y Bronzor El 30 y algo El 33 Puede ser El 32 El 33 El 34 Va a subir ahora Vale, vale, vale Pues realmente Gabyte lo podría haber utilizado aquí Sí Pero ahora está más lejos Quiero aprender cuchillada Tenemos Mordisco, Terremoto, Tormentarena Y Dragoaliento Te voy a quitar de Dragoaliento Tío, sí, sí De Dragoaliento Ahora mismo No tiene sentido Ya cuando aprenda Carra a Dragón Que va a aprenderlo Te lo enseñaré Pero ahora mismo Dragoaliento no tiene sentido Así que no tiene nada que especial Vale, que sea fuerte Sí, sí, sí Soy fuerte Sí, soy fuerte Y no me apetece Escucharte Anda, crack Ahí te quedas Vamos por arriba ¿Va? Estoy me duele del equipo Galaxia Pero no tengo ni un solo Pokémon Estoy completamente insignificante Aunque supongo que es culpa mía Y aún ni sé cómo conectar Los paneles de teletransporte Vale Vale, lo siento Chicos Lo siento Y voy a quitar la Toca X Quiero yo Sí, sí, sí Vamos a quitar la Toca X Ponemos a Drapión Claro, pues sabes que Si aquí están con los venenos Y tal A ver qué hago yo con Drapión Bueno, tenemos el Tajo Hombrío Venga, tenemos el Tajo Hombrío Hola 12 teletransportes ahí ¿Quién te crees que eres Para profanar así nuestra base? Pues soy Soy el Espectro Te voy a enseñar el Espectro Te voy a enseñar el Espectro ¿Te vale? ¿O no te vale? Glameau Vale, este Glameau Se come un veneno X Y yo diría que lo mata, ¿no? Y me dicen que es puro Uli, ¿no? Pero un Glameau Drapión Te lo cargas, ¿no? Te lo cargas de una, ¿no? Sí Claro que sí Ahí está Drapión, chicos Con la flecha venenosa Con la flecha venenosa Y ese veneno X Que se ha ventilado Glameau Muy bien ¿Y ahora qué? En la base de galaxia Nos movemos con parámetros Desde el transporte ¿Crees que descubrirás Cómo están conectados? Todos tuyos Pues mira, vamos a ir Primero a la derecha A ver dónde nos lleva Pues mira, nos lleva un objeto Pues yo que no lo llevo Escaldar Una pena que sea especial En el físico del escaldar Una pena porque si no Para Flapcel habría sido interesante Vale, de derecha a vista Solo había un objeto Vámonos a la izquierda La izquierda nos lleva Justo a esta sala Que estábamos viendo desde aquí Y aquí solo tienes una opción Que es seguir por este Otro hotel de transporte Y aquí solo tienes una opción Que es subir las escaleras De momento esto Pues no tiene pérdida Hola Estoy a punto de ascender A comandante Voy a impresionar a nuestro jefe Llevándote como trofeo A ver si está a punto A ascender a comandante Entiendo yo que este va a tener Un equipo bueno, ¿no? Tres Pokémon Ya por lo menos tiene más Pokémon que Un Warpel ¿Pero tú cómo vas a ascender A comandante? ¿Pero te lo es tonto o qué? ¿A qué comandante Vas a ascender tú con un Warpel? ¿No te crees aquí Que somos tontos o qué? Veneno, X ¡Pum! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No me cuentas aquí historias Me estás contando aquí historias De comandante ¡Dustox! ¿Es bicho veneno? ¿Tajo un brío que es? No sé qué Mira, por si acaso cambiamos Es bicho veneno Bicho veneno Bicho veneno Bueno, vamos con Inferning Tío No quiero utilizar siempre Inferning Pues joder Este tipo es bicho Es bicho Es un bicho Es un bicho Es un bicho Y le vamos a hacer lanzallamas al bicho Y ya está Tenemos la historia Llevo el 36 Para ese ¡Dustox! ¿Para lanzallamas? ¡Lanzallamas! ¡Lanzallamas! Y al carrer Muy bien Muy, muy bien ¡Dustox enemigos! Se ha debilitado Venga Ahí estaría Algo más Un Cascun Orpel Cascun Y Dustox Y tú quieres que yo me crea Que tú estabas para ascender a comandante Sí, a comandante de mis huevos A comandante de mis huevos Vas a ascender tú Bueno, anda Quiero ver qué me dice ahora Después del combate Tengo ya curiosidad por saberlo A ver qué historia me cuenta A ver Esto es lo peor que me ha pasado de la vida Pero luego ascenderá comandante Es tremendo invento La derrota significa volver a empezar Probablemente me degraden completamente No quiero ser un recluta de pacotilla para siempre Pues te va a tocar serlo Tenemos las escaleras o el teletransporte Voy a usar el teletransporte primero Que nos lleva a Una bajada de escaleras ¿Y si subo? Se necesita una llave especial para abrir las puertas que están cerradas Si fuera malo del vehículo Lo acabaría soltando Pero como no es el caso Pero si me lo acabas de soltar A ver, parece que por aquí se sigue Tío, no sé cuál es el camino No sé cuál es el camino Esto no es SILPSA Que me lo conozco Vamos De memoria de las veces que lo he jugado Esto hace tiempo que no lo juego Y no sé por dónde es ¿Por qué a dónde llego? Bueno, pues por aquí hay un científico Quería ir por abajo Pero no sé por qué Con el joystick no he manejado bien Y me he visto científico Bueno, da igual Me iba a enfrentar a él igualmente Científico Científico Frank Con cadabra Me estaba asustando porque digo Drapión es veneno No, 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 no Drapión es siniestro Es inmune al psíquico Es inmune al psíquico Y tenemos el trajumbrío Que destroza cadabra Ah, y encima somos más rápidos O más rápidos que un cadabra O cadabra ha hecho un ataque de prioridad negativa O yo no me entero de nada Voy a pensar que he hecho un ataque de prioridad negativa Porque si no Otro cadabra Drapión, ¿qué velocidad tiene? Empiezo a asustarme con Drapión Drapión, ¿tú qué velocidad tienes? ¿Otra vez más rápido que el cadabra? Esto ya no me está pareciendo casualidad Velocidad base 95 Hostia, es que... Tengo una velocidad base de 95 Bastante rápido A ver, cada hora Cada hora que deberían ser a la cazada Velocidad 105 Claro, tengo 10 puntos menos de base Pero como le saco nivel Pues es más rápido mi Drapión Qué interesante, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, hemos llegado... A esta zona con objetos Vale, vale, vale No era por aquí Y si no era por aquí Yo que me alegro Si no era por aquí Yo que me alegro Ah, pues si era por aquí Porque aquí hay que conseguir la llave A ver No era por aquí Pero había que venir por aquí Para conseguir la llave ¿Y tú qué? El Equipo Galaxy liberará a todos los Pokémon al mundo entero Entonces todo estará en nuestras manos Muy bien, tú sigue con tu película, gracias Yo pensaba que había que enfrentarse a él Mejor si no Vale, pues ya galaxia conseguida Podemos... Podemos continuar Podemos continuar, chicos Podemos continuar Por cierto, Bombalodo tiene 90 de potencia Lo que pasa que... Eh... Bombalodo... Bombalodo tiene 90 de potencia, ¿eh? Tú, tú, tú Un poco de broma Que he cogido ya aquí Bombalodo Me lo he tomado aquí así un poco a coña Pero... Bombalodo Hay que escaldar Que lo pueda aprender Flacer Pero que no se lo voy a enseñar Ah, joder Bombalodo es especial Vale, es especial No es física Vale, bueno Entonces nada No, no, no hay duda No hay duda con Drapion Ojalá sin querer Lo siento Vamos por aquí Y a seguir con los compates De momento sigo con Drapion Yo creo que puede venir bien, sí Que vaya ganando VVs, ¿no? Es un Pokémon que acabamos de meter al equipo Que no tiene VVs Que vaya ganando unos pocos Tiene un Pokémon que es Stanky Pues mira, repetimos, tipos Veneno Sinestro 1 Veneno Sinestro 1 Creo que no tengo nada que hacerle Nada, nada, no puedo hacerle nada a este Stanky No puedo hacerle absolutamente nada Vamos a cambiar... Platcel tiene que excavar... Gabite Vamos a sacar a Gabite, ¿no? Gabite, pues con una Stanky, ¿no? Digo yo Más te vale, más te vale poder con el Stanky ¿Qué tiene? Pantalla de humo Bajada de precisión Qué pereza, ¿no? Qué pereza, Gabite Te lo cargas igual, no fallas, ¿no? No fallas, ¿no? Vale, no falla, te lo cargas igual Y... Vale, 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 vale Poco a poco, poco a poco a Gabite, ¿eh? Poco a poco a Gabite Que como ya hemos ido viendo Gana más experiencia que el resto Pero tiene que ganar más Tiene que... Tiene que ir un poquito más rápido Porque ya... En cuanto alcance de nivel al resto Ya será un Garchomp Y ya a partir de ahí podemos utilizarlo Vamos Y reventar al que se nos ponga delante Vale, oito intruso Algo me huele muy mal aquí Tío, hola, yo soy el intruso Y si algo te huele mal Es porque sí Porque la voy a liar aquí ¿Qué tienes? Tienes un Bronzor Pues casi que... Bueno, sí, sí, tenemos el Tajo en Brío Tenemos el Tajo en Brío Tajo en Brío, en principio Yo creo que puede matarlo Tajo en Brío Vamos ahí con este Tajo en Brío Y... ¡Cao! Vale, no ha sido crítico, ¿eh? Todavía no hemos hecho ningún crítico Ningún crítico potente, llamémoslo así Todavía no hemos hecho ninguno Vale, y el siguiente Stanky Que vamos otra vez con Gabite Porque si participa en combate Gana más experiencia todavía que si no lo hace Stanky al 36 Gabite al 34 Terremoto ¿Son más rápidos? Sí, ¿no? Sí Terremoto y fuera El de antes ha muerto Este también debe hacerlo Muy bien Pues ahí vamos, chicos Ahí vamos Muchos reclutados del equipo galaxia Pero ya veis que son combates facilitos Tienen uno, dos, tres Pokémon Pero de un nivel muy bajo Ya no de un nivel muy bajo Sino de una fuerza muy baja Mejor dicho Porque es que son Pokémon que están así que evolucionando la mayoría Ese Stanky debería ser Skuntank O el de antes que ha sacado a World Pelea al Silcone O sea, me estaba rayando muchísimo Estaba diciendo Oye Como que aquí ya no hay nada más Por cierto Me ha conseguido brillo mágico Un gran meter Estaba pensando Oye, como que aquí no hay nada más Claro Es que esto Aquí hemos accedido desde el almacén Aquí hemos accedido desde el almacén Entonces ahora tenemos que irnos Ahora hay que salir de aquí Y entrar Por la puerta principal teniendo la llave Vale Ahora hemos visto todo lo que podíamos ver Desde aquí desde el almacén Y una vez visto esto Pues nos vamos a la puerta principal Y ahí Liamos la que tengamos que liar Que la vamos a liar, por supuesto Podríamos aprovechar para curar Más que nada Curar, a ver No nos han tocado apenas Pero recuperar PPS, ¿no? Recuperar PPS Sí podría estar bien Aquí hemos vencido a todo No me he dejado ninguno Por aquí, vale Esa es la entrada que habíamos abierto antes Pues nada Vamos aquí Chao Y es ahí vigilando No sé qué está vigilando Porque yo he entrado sin problemas, ¿eh? Está vigilando Pero yo me he colado por ahí Caballet mola, tío Mirad ahí cómo viene corriendo detrás Mola, ¿eh? Pues más va a molar Cuando sea Garcho Y estamos cerca, ¿eh? Tic-tac Tic-tac Que diría Yo soy pedrerol Curamos al equipo Curamos los PPS Principalmente Y continuamos en esta base Del equipo Galaxia En Ciudad Rocavelos, chicos Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Está un poco lento, está un poco lento Venga Ponte, ponte ahí Vale Vale Ese, si no me equivoco, es para salir Muy bien Ese del transporte verde Si no me equivoco, es el de salir Y la entrada debe estar aquí Vale, efectivamente El equipo Galaxia se quedará con todo aquello que considero oportuno Y eliminará todo lo que no sea necesario Esa es nuestra política Os investigadores trabajan día y noche Estamos intentando desarrollar nuevas fuentes de energía Ya Eres demasiado joven Podrás unirte a nosotros cuando seas mayor Cuando seas mayor Dice Pero si te voy a vencer Si te voy a vencer a todos ¿Cuál está la base de Galax? Digo, esas son las instalaciones del equipo Galaxia en Ciudad Rocavelos Nuestra investigación es el centro de energía cósmica Sería fantástico que pudiéramos controlar esa energía ilimitada A ver, realmente sí Sería fantástico Pero ese no es vuestro objetivo Vuestro objetivo es crear un nuevo mundo No me vendas aquí la película Entramos Nos colamos Nadie me dice nada Y aquí podemos hacer un combate doble ¿No? Creo que este señor Efectivamente, este señor se puede girar Y vamos a hacer un combate doble Vamos a hacer un combate doble Drapion Togekiss Yo creo que puede estar bien Sí Venga, Drapion Togekiss Venga, vamos a hacer el combate doble Vamos ¿En serio has girado justo ahora? Estoy tío tonto Tío, me gustan los combates dobles Tío, estoy tío tonto, exagerado Me gustan los combates dobles Tío, habría preferido uno a dobles Golbat Vale, vamos a venderte un tajombrío Sí Probablemente aguante Probablemente aguante Nivel 36 La cosa hay niveles Sí, yo creo que va a aguantar Yo creo que va a aguantar Sí Pero aquí estamos de la mitad de la vida Me hace colmillo veneno Esto no me ha olvidado nada Y no me pueden venenar Porque soy veneno Tajombrío Y ese Golbat al carrer Vale, le queda otro Pokémon más A ver qué es Ojalá alguien Contra quien poder utilizar a Gabite Silcum Bueno, a ver No tenemos nada super eficaz Contra Silcum Pero vamos, es un bicho de mierda Entiendo que Gabite Se lo puede cargar ¿Verdad, Gabite? Que subiría el 35 Subiría el 35 Bueno, no se lo crea que va a subir el 35 A no ser que A no ser que caiga Tremontos poco eficaz Hostias, es verdad Que los bichos resisten tierra O cuchillada Cuchillada Uf, qué poquito Chicotazo veneno No me envenenes, eh No me envenenes, por favor Vale, no me he envenenado Cuchillada Si le hacemos crítico Lo matamos Cuchillada A ver, a ver, a ver Uf Pues no, no vemos eso crítico Vale, hace fortaleza No me ataca Perfecto Adiós, ilcum Pues sí, voy a hacer el combate doble Y acabar el episodio Pero como no ha sido combate doble Pues hago este combate Y ahora hago el otro Y ahora hago el otro, claro Ahora voy a hacer el otro Ahí va Ahí subo el 35 Perfecto Y nada Pensaba hacer un combate doble El tonto este se ha girado No hemos hecho un combate doble Somos individuales Hola ¿Qué? Sí, venga, venga Sí, sí Cuéntame, cuéntame Cuéntame más Cuéntame más Crack El recluto de la hipocaláxia Té desafía Tiene dos Pokémon Que son Golbat Y si la chica Tería a Silcum Pues este va a tener a Cascum Me la estoy viendo venir Me la estoy viendo venir Raro sería que no fuese así Tajo un brío Vale, más de la mitad de la vida Golmillo veneno Que me quita más bien poco Y otro tajo un brío Y ese Golbat fuera Y ahora para el siguiente Pues sacamos a Garcho Sí, sí Ojalá a Garcho Sacamos a Gabite Y unas cuchilladas al Cascum ¿No? Ok Luxe al 51 Y... ¿Qué me va a sacar? Ah, pues no Tiene otro Golbat Eh... Me cargo a Golbat con Gabite A ver, sí, sí Me lo cargo Sí, sí, sí Sí que me lo cargo Además el tierra Si yo no me estoy aquí tirando Un tremendo triple Resiste el veneno Es decir Si me hace Colmillo venenoso Pues no me debería quitar mucho Así que es verdad Me puedo venenar Pero no me debería quitar mucho Vale, vamos con cuchillada Estamos más rápidos Uf, qué poquito Qué poquito Por cierto, el de antes no ha sido crítico Pero le he quitado más por el metrónomo Porque no... Claro, no me ha caído yo Que si repetimos el mismo ataque Hacemos más daño Ahora esta segunda cuchillada Va a hacer más daño que la primera Hostias, se nota, eh Ha sido crítico Al ser crítico No sé si también tiene en cuenta Lo del metrónomo Supongo que sí Me envenenó Nada, nada, nada Estaba clarísimo que me iba a envenenar, eh Estaba clarísimo, señor Goldbat Estaba clarísimo Otra cuchillada Y ahora sí Ese Goldbat al carrer Bueno Golpe crítico Venga, tío Ya podías haber dado dos críticos antes Y... No habríamos necesitado un tercer turno Pero bueno, da igual No pasa nada Pues parece que tus correrías No sé qué No sé cuánto Me cuenta aquí su vida Yo voy a curar Ese veneno Ese veneno lo voy a curar, por supuesto Y chicos Casi que ya hoy Pues dejamos el episodio Casi que dejamos el episodio Ya de hoy por aquí Estamos en la base del equipo Galaxia Aquí en Ciudad Rocavelo Han secuestrado Tres pocos legendarios Como ya sabemos, ¿no? Todos conocemos la historia Y chicos A ver qué se cuenta esta gente, ¿no? En los próximos episodios Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over